En esta noche, yo quiero hablarles a ustedes sobre el tema del exorcismo, el ocultismo, el espiritismo y el satanismo. Al principio de este año, el honorable gobernador Hernández Colón, hablando a la legislatura, dijo en ese largo mensaje unas palabras que creo fueron puestas en su boca por el Espíritu Santo. Dijo lo siguiente, dijo que el pueblo de Puerto Rico, en medio de la enorme abundancia que ha tenido, en medio del progreso, ha perdido su meta, no tiene una meta, no tiene un propósito que lo mueva a llegar hasta esa meta o ese propósito. Esa falta de una verdadera meta y un verdadero propósito ha hecho la realidad de un enorme vacío en un pueblo que se siente frustrado porque no ha podido llenar con la tecnología ni con ninguna otra cosa el enorme vacío creado en su alma. Y él dijo estas palabras, el pueblo de Puerto Rico, al verse sin propósito, sin meta y con un alma vacía, la ha tratado de llenar con ocultismo, satanismo, hechicería, bruería, espiritismo y todo lo que está relacionado con las artes mágicas. Lo ha tratado de llenar con sexo y violencia y con alcoholismo y drogas, pero no lo ha podido llenar. Y luego dijo el gobernador, es indispensable que Puerto Rico conozca, en medio de la crisis que vive, que no, solo el hombre podrá sostenerse con las cosas materiales, que hay que renovar el hombre interior, el hombre del espíritu, el hombre que Dios un día puso dentro de este cuerpo que conocemos como el cuerpo humano. Estas palabras son verídicas, es una realidad. El pueblo de Puerto Rico esta noche, y no solo el pueblo de Puerto Rico, la humanidad entera se siente sin un verdadero propósito, una verdadera meta, y se siente con un enorme vacío en su corazón. Es algo compenetrante y real, que la mayoría de los hippies, cuando floreció el movimiento hippie en Norteamérica, no venía de la clase pobre. La mayoría de los hippies que estaban viviendo en Greenwich Village, y en el nuevo barrio de los hippies en el este de Manhattan, eran familiares de gente rica, que le daban dos carros, que le daban una buena educación en una gran universidad, que le ponían dinero en el bolsillo, pero que esta juventud encontró que el vacío de su alma, no la podía llenar el dinero, no lo podía llenar el carro, no lo podía llenar la educación, y buscaron en las drogas, buscaron en la cultura de las flores, como se llamaba, donde nacieron los hijos de las flores, buscaban en el amor libre, en la droga y en el sexo, una nueva experiencia. Pero encontraron que ahí tampoco estaba la realidad que podía llenar su corazón. Y esto al encontrarse ante ellos esta realidad, vinieron a la realidad de que había que buscar algo más. Esto comenzó entonces una doble revolución, que en su primera etapa la llamamos la revolución de lo oculto, la revolución del ocultismo. Muchos no entienden lo que la palabra ocultismo, oculto, significa en la terminología teológica. Yo quiero señalarles que desde el griego hacia acá, esta palabra se utiliza para significar buscar los misterios, buscar las cosas secretas. Esto es lo que significa ocultismo, buscar las cosas que están en el misterio, buscar las cosas secretas, lo que el hombre no conoce. Y esta práctica de ocultismo comenzó a florecer ante la frustración de millones de seres humanos, que se daba en cuenta que la educación no les llenaba el corazón. La biología, la gramática y todas las demás enseñanzas primordiales para la educación del ser humano podían llenar sus necesidades intelectuales y materiales, pero no podían llenar el vacío espiritual que había dentro del alma y el corazón humano. Esta revolución de ocultismo es a decir, de buscar los misterios, de buscar las cosas ocultas secretas. Comenzó cuando millones de seres humanos se dieron cuenta que la tecnología moderna, que la ciencia moderna, las comodidades actuales, la economía, los medios sociales, todo lo que el hombre tenía por delante, no podía tampoco saciar la sed y el hambre del espíritu humano. Esta revolución de ocultismo comenzó también cuando la gente miró hacia las religiones tradicionales y encontraban que en cada religión tradicional había una forma de creencia, había una teología, había un dogma, una enseñanza, pero que entraban a su templo y cuando salían, salían cargados de pecados, igual cuando entraban, cuando entraban a sus ritos y los hacían, su corazón seguía igualmente vacío y hasta más. Y en la frustración de encontrarse ante religiones que ofrecían, pero que no podían cumplir, comenzaron a entrar en el ocultismo. Esta búsqueda de los misterios espirituales y de las cosas secretas y escondidas, comenzó a llevar a muchos al confusionismo, otros al hinduismo, otros al mamuetenismo, otros a diferentes cultos del oriente y de Asia. Luego, esta gente que comenzó, como estos que han aparecido en Puerto Rico, diciendo que sirven al maestro iluminado, Maharaja, el Gurú Maharaji, y otros que dicen, profesar la creencia de Hare Krishna, se han encontrado con un problema, que estas religiones orientales y místicas no han podido también llenar sus corazones y sus almas. Ante esta frustración, muchos han abandonado a estas religiones, a los krishnas, al confusionismo, al budismo y a otros ismos orientales, productos de la búsqueda del hombre. Buda, en cierta ocasión, se dio cuenta de esta realidad. Y después que el Buda, el iluminado, había dejado su palacio y se había ido por el mundo, buscando la verdad, ya cuando estaba en su lecho de muerte, en una humilde choza, dijo, toda mi vida he buscado la verdad y no la he encontrado. Esto fue Buda. Confuso no la encontró. Mahoma no la encontró. Y ninguno de los demás hombres la habían encontrado. Porque solo había uno que se había parado en los portales de la eternidad y del tiempo, entre ambas dimensiones. Y se había atrevido a decir, yo soy la verdad. Y nadie vino al Padre, sino por mí. ¡Aleluya! Yo quiero señalar en esta noche a ustedes esta frustración que ha embargado el hombre con religiones que dicen que se haga, pero no dan el poder para hacer. El confusiónismo tiene las verdades muy bonitas y enseñanzas muy elevadas de moral. Pero cuando se llega al poder para ejecutar esas cosas, falta ese poder. Y cuando hemos llegado a esa realidad, los hombres se han frustrado. He aquí entonces que de estas mismas religiones han surgido desviaciones de ocultismo, donde se ha mezclado la enseñanza de estas religiones orientales y asiáticas con paganismos, productos de las enseñanzas más confusas y más diabólicas. En esta revolución del ocultismo, el mundo se ha encontrado ante una proyección nueva. La realidad de la existencia de Satanás ha vuelto desde la Edad Media a volver a florecer en la conciencia de los hombres. Hace 20 años atrás, hablar de la realidad de los demonios y de la existencia de un ser llamado Satanás era algo para provocar risa y burla. Pero en esta noche, científicos, doctores en medicina, psiquiatras y psicólogos y teólogos que antes negaban la realidad de la existencia del demonio, aceptan la realidad redonda de que existe un personaje, de que existe una fuerza llamada Satanás. Esta realidad ha conmovido a teólogos renombrados de todas las religiones del mundo que una vez trataban de esconder bajo el manto de la leyenda y la mitología la realidad de la existencia de una persona llamado Satanás, Belzebú, Lucifer, la serpiente antigua, el adversario, el gran dragón, el enemigo de toda obra de Dios, el padre de la mentira, el engañador, el seductor, el acusador. Este enemigo de todo lo bueno que primero se presentó ante Adán y Eva en el término de la relación de la sociedad humana y que anteriormente revela Isaías y el profeta Ezequiel que era un ángel de un puesto enorme en el cielo, que posiblemente era el ángel de más autoridad allá arriba y que cuando su corazón, dice Isaías, y el profeta Ezequiel se llenó de orgullo y quiso ser semejante a su creador, Dios se vio obligado a despojarlo de su lugar y de su título. Y dice el apóstol que por el orgullo Satanás cayó, que no seamos nosotros tentados a caer en el mismo lazo de Satanás. El diablo no era como muchos creen, ni es como muchos creen. Él era el ángel más bello del cielo, pero su corazón y nico se tornó contra el creador y él, según el apocalipsis, arrastró el dragón con su cola, las estrellas simbolizando una tercera parte de los ángeles, arrastró con su cola una tercera parte de los seres angelicales en una enorme rebelión contra Dios. El apóstol San Pablo, hablando en la epístola a los efecios, en el capítulo 6, dice que Satanás tiene un ejército, tiene un gobierno. Él no es desorganizado, él no es desordenado. Su ejército está bien organizado. Tiene principados, potestades, tiene malicias espirituales, tiene gobernadores de esta tiniebla. Está bien organizado, más organizado que los gobiernos de este mundo. La Biblia dice que él es el dios de este siglo. Él manda en los corazones de los gobernantes mundiales cuyas vidas no están en la mano del Señor. Él manda en el pensamiento de los líderes políticos de este mundo. Cuando ellos no buscan a Dios, estos seres que nosotros no podemos ver, ¿son ángeles del demonio o ángeles de Dios? ¿Es el Espíritu Santo o es el espíritu de los demonios? Pero hay una realidad, que en algún lugar Satanás tiene un trono. El Apocalipsis dice y habla del trono de Satanás. Él tiene que estar establecido en algún punto. Y él no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares. Pero ¿cómo está en todos los lugares si no puede estar en todos los lugares? Él tiene su ejército y su gobierno. Y está en todos los puntos a través de sus generales, sus generales angelicales y su ejército primordial de hombres de batalla. Si fuéramos a ponerlo en la terminología humana, vienen siendo unos seres que no son ángeles, pero que son poderes diabólicos y personalidades que tienen inteligencia, voluntad y sentimiento, y a los cuales la Biblia le llama demonios. El origen de estos demonios se desconoce. Han habido algunas teorías en las cuales no entraremos esta noche, pero la realidad es que intervinieron en el ministerio de Jesús. Intervinieron en la presencia de Cristo y reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Hablaban, se poseían de los cuerpos, como del endemoniado cabareno, que lo hacían desnudarse y restrayarse contra las tumbas y vivir una vida de terror y de aterrorizar a los demás. Una realidad es que estos poderes existían aún en el Antiguo Testamento, cuando se oye de un demonio, de mentira, que fue a ser una obra especial en un individuo. Satanás mismo lo contemplamos en el huerto del Edén y lo contemplamos cuando el profeta Zacarías habla de reprender a Satanás. Es una realidad la existencia de un enemigo de la humanidad y de Dios bien organizado, sentado en algún lugar sobre la estratosfera, caminando quizás por alguna parte de la tierra y bajo su mando a arcángeles, ángeles y demonios. Los demonios son distintos a los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo espiritual, una forma espiritual, mientras los demonios no tienen forma. Ellos vagan por los aires buscando el cuerpo de un ser humano o de un animal para poseer. Y esta realidad la vemos cuando Jesús habla con los demonios que están poseyendo al endemoniado galadeno y les dice cómo se llaman y ellos dicen nos llevamos legión porque somos muchos. He aquí que cuando salen le ruegan al Señor que no los mande al abismo, sino que les permita entrar en los cerdos y al poseerse del cuerpo de los cerdos, ellos los echan por el barranco. El hecho de que van por los aires es una realidad bíblica. Jesús dijo que cuando el hombre viene a Dios, saca el demonio de él, el demonio que lo ha poseído. Y ese espíritu inmundo camina por lugares secos buscando un nuevo hotel, un nuevo cuarto, un nuevo cuerpo donde vivir. Dice que vuelve de nuevo y busca. Y si ve que el que vino donde salió está todavía barrido y limpio y que no hay nada ahí adentro que lo llene, es a decir, no está lleno por el otro espíritu, es el Espíritu Santo. Ese demonio vuelve y busca a otros más y viene con más fuerza y se aprende y se apodera de ese cuerpo que había dejado. Esta realidad había sido echada al olvido. Muchos predicadores no se atrevían a hablar de la realidad del satanismo, de la realidad del ocultismo, de la realidad de la orden y la formación del gobierno satánico. Pero en los últimos días, por los puntos que tocamos al principio de frustración creada por el orden actual de cosas, la gente ha despertado, tal como dijo John Milton, a la realidad de que hay millones de seres invisibles que están a nuestro alrededor y que trabajan a favor o en contra de la humanidad mientras dormimos o despertamos. La búsqueda de la gente ha llevado a un hombre, a un director de película a explotar este sentimiento actual del ocultismo en el pueblo. Él no se da cuenta que su cerebro fue guiado por Satanás. Y este director de película, tomando como guión el libro escrito llamado El Exorcista, libro escrito en inglés, hizo una película que se está exhibiendo a través de todo el mundo llamada El Exorcista. A esta película son miles y miles los que están asistiendo. En muchas partes la gente hace colas de horas y horas. No se deja entrar a nadie al teatro después de comenzar a la función. En Puerto Rico miles de personas han hecho fila para ver una sola presentación y en el periódico se anuncia que se cobra cuatro dólares por persona para entrar a un teatro a ver la película El Exorcista. ¿De qué es esto? ¿De qué trata? Es producto de un libro como dije ya anteriormente llamado El Exorcista. ¿Y de qué es producto? El libro del Exorcista. Es producto de un caso que sucedió en una ciudad norteamericana y cuyo caso está registrado en los archivos de la Universidad de Georgetown. Fue el caso no de una niña como aparece en la película. Fue el caso de un niño que cosas raras comenzaron a pasarle. El niño era hijo de un profesor y este niño comenzó a pasarle unas cosas rarísimas. Cuando pasaba por una verja se levantaban objetos, ladrillos, cosas extrañas. Cuando estaba en la casa y se sentaba los vasos comenzaban a flotar y se restallaban contra el techo o contra el piso. Las sillas se levantaban en el aire y se caían. Cosas rarísimas sobrenaturales comenzaron a suceder dondequiera iba este niño. Cuando pasaba frente a un lugar donde se vendían frutas, las frutas, las manzanas y las peras se levantaban y se iban tras de él. Esto comenzó a causar un interés en los hombres de ciencia. Comenzaron a investigar qué era lo que sucedía con este niño. A menudo que fue pasando el tiempo las manifestaciones sobrenaturales que acompañaban a aquel niño fueron creciendo según los datos registrados en la universidad de Georgetown. Y cuando esto sucedió comenzaron a aparecer extrañas manifestaciones en el niño. Extrañas convulsiones, vómitos y otras cosas más. Una desfiguración de su rostro y una personalidad distinta que comenzaba a salir fuera de la de él. Una voz que cambiaba el tono de voz de él y que daba un tono horrible de voz. Blasfemias que salían por su boca. Cosas horribles. No pudiendo los médicos y psicólogos descifrar el misterio llamaron a un ministro luterano y él trató de hacer lo que mejor podía hacer. Finalmente la historia termina esto es una historia verídica de la siguiente forma. Cuando los sacerdotes nada pudieron hacer en la historia verídica el niño recostado tuvo una visión donde oyó vio a un ángel y oyó la voz de un ángel que le decía Jesucristo Satanás Satanás en el nombre de Jesucristo te ordeno a salir de él. En ese instante el niño quedó normal y más nunca volvieron aquellas cosas pero en el libro en la novela y en la película se han dado variaciones y exageraciones y hay un propósito satánico detrás detrás de todo esto en la película y en el libro ya no es un muchacho ahora es una muchacha y es hija de un artista o algo por el estilo y cuando esta muchacha comienza a tener extrañas manifestaciones llaman a unos dos sacerdotes uno llamado Miriam y el otro Carrox y estos dos sacerdotes vienen preparados con los ritos de la iglesia para echar fuera lo que aparentemente en todas circunstancias es la manifestación del demonio la niña la acuestan en una cama según el escritor la cama comienza a levantarse en el aire y estos hombres comienzan a tratar de reprender el demonio que levanta la cama ellos tratan se empieza a ver una lucha terrible y estos hombres usan todos los ritos que según las tradiciones sirven para echar fuera a los demonios a menudo que la situación en el libro que luego fue hecho en película va tomando lugar estos hombres logran que la cama se baje y entran en una lucha con la jovencita de 13 años endemoniada una niña y comienza la voz de ella a cambiar comienza a decirle blasfemias comienza a hacer a vomitar sobre uno de los sacerdotes lo llena todo de vómito le dicen los demonios comienzan a hablar a través de ella y le dicen que no se irán que ese cuerpo le pertenece por primera vez en novela en novela secular y en la pantalla se ven las realidades de una verdadera manifestación del demonio el vómito cubre completamente según el libro y según posiblemente algunas reseñas pero como lo he leído en el libro cubre completamente el frente del sacerdote la peste la peste que se llena todo el cuarto y comienza y quiero decir que algo muy bueno vi en el libro y fue que hasta donde pude leer donde habían palabras obscenas ponían una raya para no poner la palabra pero la película según leí una reseña la película El exorcista es la primer película donde se oye blasfemias y palabras asquerosas como nunca antes en la pantalla del teatro quiero señalarles que en la película según la reseña que pude leer las palabras asquerosas se oyen cuando el demonio de blasfemia habla a través de la niña y comienza a hablar cosas terriblemente feas luego le arrebata el crucifijo porque el sacerdote trata de echar fuera el demonio con el uso de un crucifijo como en las novelas del Drácula que se podía según el escritor ahuyentar al demonio con un crucifijo y cuando el sacerdote trata de hacer esto en la novela la niña arrebata y en la película arrebata el crucifijo y hace un acto de inmoralidad ante la pantalla un acto de masturbación ante todos los que van allí a ver esa asquerosidad yo quiero señalarles que el demonio comienza a manifestarse en una forma horrible el sacerdote uno de ellos muere antes de ver la niña libertado del demonio por una forma diabólica y el otro sacerdote antes de que la niña quede libre se lanza por una ventana poseído del mismo demonio que sale de la niña la niña queda libre en la película pero que distinto a la verdadera historia del niño que oyó una voz que ordenó al demonio salir y que no hubo muerte de ningún sacerdote una defensidad una confusión y antes de que esta niña quede libre hay dos sean sacerdotes o ministros ante la opinión del público eran dos dos representantes de Dios muertos asesinados en la forma más vil humillados por un demonio y aquí es que yo quiero llegar a ustedes en esta noche esta película y este libro son el último intento del demonio para crear en la mentalidad del puertorriqueño y del ciudadano del mundo una imagen equivocada de lo que es una posesión y una obra de demonios en una persona Satanás ha tratado de crear en la mente del ciudadano común que no entiende las profundidades del demonio que si una persona no está levantándose una cama si no está vomitando si no está hablando bajo una voz que se dice ser un demonio si no está convulsionado y quiero añadir a esto como los demonios se convulsionaban en el cuerpo de cuatro personas que sufrieron el exorcismo verdadero y exorcismo quiere decir ritos y formas para echar fuera un demonio y aquí sin crucifijo sin agua bendecida sin un rito especial solamente con el rito de la presencia del Espíritu Santo esos demonios fueron echados fuera aleluya cuantos dan gloria a Dios no dudamos de esa manifestación que representa una genuina manifestación de una posesión pero queremos aclararle a ustedes que no se dejen engañar del demonio la misma niña que participó en esa película han tenido que seguir tratándola por psiquiatras y psicólogos porque ha sido afectada su mente y sus nervios uno de los artistas que apareció que iba a aparecer en la película murió antes de salir y hubieron manifestaciones diabólicas antes de firmarse la película quiero señalarle claro que aunque aceptamos la realidad de que eso es una manifestación satánica le enseñamos a ustedes mis amados amigos damas y caballeros que lo que hay tras de esto es el engaño del diablo para hacerle creer al pueblo que si una persona no está bajo estos efectos no puede estar poseída del demonio esto es contradictorio a la enseñanza bíblica en el mismo templo en el día sábado había un hombre que parecía normal un hombre que parecía bien dice la biblia no tenía convulsiones no tenía nada nada que diera entender que su cara se transfiguraba pero dice el evangelio según san marcos que estaba poseído de un espíritu inmundo la biblia dice que cuando judas terminó de comer el bocado un demonio satanás entró en él no es indispensable haber estas manifestaciones para que se compruebe que alguien tiene un demonio el diablo quiere hacer ver que si esto no sucede no hay gente endemoniada como estaba la muchacha pitoniza que iba profetizando por las calles de una ciudad en el mediano oriente cuando iba a san pablo y ella iba diciendo oh estos son hijos de un dios santísimo y dice la biblia que pablo se volvió hacia atrás y le dijo oh espíritu del mundo te ordeno a salir fuera esta mujer no tenía las apariencias demoniacas pero tenía un espíritu demoniaco de adivinación y aquí donde entramos en otra rama de esta realidad el diablo quiere trabajar disfrazado quiere trabajar en esta última hora porque la biblia dice que le queda poco tiempo y sabiendo que le queda poco tiempo satanás quiere trabajar suave sin que nadie le moleste sus demonios quieren tomar posiciones claves en los cuerpos y en las mentes humanas a través de las prácticas ocultas en el libro de Deuteronomio leímos cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios y si si cumpliera la señal o el milagro que él te anunció vamos diciendo en poses de dioses ajenos no darás oídos a sus palabras el diablo quiere esconder a todas estas ideologías de espiritismo de satanismo y de otras clases de enseñanzas de ocultismo o de buscar los secretos y misterios del mundo espiritual y va contra contra la enseñanza de Deuteronomio 29-29 que dice que lo revelado es para nosotros pero lo secreto es para Dios lo revelado está aquí en la santa escritura de Dios la Biblia dice que el que no hablara conforme a los orálogos divinos conforme a este testimonio de la palabra no le oigamos no le creamos y en el capítulo 13 vuelve a enfatizar que el hecho de que alguien por ahí bajo el pretexto de ser una mediunidad y quiero señalarles no estoy aquí para atacar ni para criticar la persona que practica el satanismo ni para estar como enemigo del espiritista ni del medium no yo estoy hablando de la enseñanza que ellos tienen y de lo que hacen yo sé que hay espiritistas aquí y quizás hay hasta gente que que siguen a satanás que en su corazón lo hacen buscando algo y que son gente que uno puede ver como gente humanamente hablando buena yo no estoy aquí para ofenderle a usted ni criticarle yo estoy aquí para ayudarle enseñarle la verdad de la palabra y para sacarle de algo que usted no comprende pero que yo lo comprendo por la revelación de la palabra y que es satánico cuando entramos a prácticas ocultas podemos señalarlas todas en esta forma cuando la biblia habla de brujería quiere decir desde el término original mediunidades cuando alguien se comunica con los muertos y dentro de este aspecto de comunicación de muertos en esta rama del ocultismo tenemos la gente que practica dos clases de brujería y dentro de esta clase de brujería está la brujería negra la magia negra y la magia blanca se ha dividido así porque algunos creen que la magia blanca es buena y la magia negra es mala es decir la brujería o el espiritismo todo es lo mismo que se trabaja para matar para enfermar para confundir y para destruir le llaman brujería hechicería o magia negra lo otro que dicen esa señora es buena y quizás lo es y lo hace de corazón ella con su hechicería su brujería su espiritismo ella va y invoca a los espíritus de los muertos para bien de la gente a esto le llaman magia blanca ahora y entraremos en esto dentro de unos minutos pero quiero adelantarme el profeta o el fundador de la iglesia satánica en california Anton Lebey ha dicho lo siguiente que no existe y que al ser se siente movido a decir en su experiencia de estudiar las profundidades del ocultismo de los secretos de lo sobrenatural en esta rama a señalar que no existe tal cosa como magia negra o magia blanca todo es obra hechicería y brujería del demonio y quien lo dice es el fundador de la iglesia satánica el alto y supremo sacerdote de Satanás quien proclama abiertamente que la hechicería la hechicería blanca y negra y todo eso no existe todo es obra de Satanás y quien lo dice es un profeta de Satanás y ha estudiado la materia de Satanás tiene que saber bien y yo acepto esto porque él ha hecho sus asignaciones muy bien hechas en cuanto a esta materia es porque él predica no existe ¿por qué? porque aquí existe la realidad de cómo medir esta enseñanza infernal el señor habla en de Euteronomio y dice que no importa que alguien vaya por ahí con sus hierbas y su invocación de muertos les sane y es posible que una espiritista porque hay casos que haya hecho alguna sanidad en alguna persona esto no se puede negar han habido casos de esta índole y sería sería contraproducente negar que hay espiritistas que han hecho algunas maravillas y milagros por ahí esta realidad la aceptamos que hay cosas y que lo han hecho movidos por un sentimiento bueno pero el hecho de que usted siendo medio unidad al invocar lo que usted cree que son los espíritus de los muertos lo haya hecho para sanar yo le pregunto además del propósito de aliviarle el dolor que enseñanza para llevar a Dios a esa persona ha traído usted su enseñanza ha estado de acuerdo al libro de Dios la Biblia Jesús dijo Jesús no dijo escudillad la bola de cristal ni las barajas de la suerte Jesús no dijo escudillad a los difuntos es más en una enseñanza que Jesús enseñó en el libro de San Lucas el capítulo 18 dijo que los muertos no podían venir de allá para acá no podían cuando un muerto trató de venir para advertir a sus hermanos dice que el padre Abraham le dijo no puedes porque los que están aquí no pueden pasar de un lado para otro y allá tienen la ley y los profetas que oigan a los predicadores eso es más ahora Jesús dijo escudillad la Biblia Juan 5 39 la escritura yo sé que tú estás enseñando esta enseñanza y estás haciendo esos milagros ahí aparentemente con gozo pero pregunto ¿qué objetivo tiene? ¿está de acuerdo a la Biblia? ¿estás moviendo la gente para arrepentirse de sus pecados? ¿los está enseñando a aceptar a Jesucristo y servirle a él como único y exclusivo salvador y dejar sus prácticas de bebochería de adulterio y de maldad? ¿estás llenando la gente de Jesucristo? no le estás enseñando prácticas que enseña el espiritismo sobre la reencarnación y ahí un demonio hace una obra aparentemente buena con el objetivo de llevar a la persona a creer en una doctrina donde un demonio de enfermedad se va pero viene una legión de error aprovechar ese cuerpo para que esa persona se pierda en las nobles las tinieblas de la eternidad porque no son espíritus de los muertos los muertos según la Biblia no pueden venir en el antiguo testamento la Biblia enseña que Dios vio que estos eran demonios personificando a su abuelo a su abuela a su mamá su hijo su hija y entonces Dios viendo esto ordenó porque había una teocracia donde Dios ordenaba y era el supremo mandador el supremo gobernante ahora no vivimos en una teocracia por eso Dios ahora no nos ordena matar porque esa orden se la ha entregado a los gobiernos terrenales en aquel entonces era una teocracia donde él directamente daba órdenes al pueblo y el pueblo se obedecía ahora el que tiene la autoridad para ejecutar a alguien es el estado o encarcelarlo que sucede entonces Dios mandaba a matar a los que consultaban a los espíritus de los muertos porque porque el Dios de la Biblia sabía que esto eran manifestaciones demoniacas que se presentaban personificando a uno y a otra persona yo quiero señalarles que ustedes quizás no entienden como puede ser los demonios hacen millones de años miles de años que están sobre el aire ellos tienen una mente más poderosa que la nuestra ellos saben su vida y sus palabras más íntimas que ha hablado y las tienen registradas ellos conocen todo de su familia y ellos pueden personificar a una persona la Biblia dice no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure en ángel de luz esto es realidad y hoy en día hay millones que están en el espiritismo sinceramente buscando llenar el vacío están en las bolas de cristal buscando el futuro están en las paradas buscando el futuro y sus vidas están confundidas una persona fue a una de estas sesiones y aparentemente le quitaron una enfermedad y la enfermedad se fue pero después esto sucedió en Alemania después comenzó a tener unas convulsiones del espíritu adentro y comenzaba a querer suicidarse a querer quitarse la vida y cuando desistió de buscar estas cosas y se arrepintió y aceptó el verdadero espíritu el espíritu y el único que hay el espíritu santo el único buen espíritu que hay el espíritu que se derramó en el día de Pentecostés quedó libre quedó libre en la ciudad de Caracas una mujer que era cristiana parece que no tenía fundamento fue a ver una espiritista cuando fue allí esta mujer recibió demonios aparentemente no parecía que estaba endemoniada ahí está lo que quiero señalar de la película de Exorcista lo más tranquila lo más buena y cuando yo le puse la mano encima cayó al piso costrada diez personas no podían con ella y luego quedó libre y testificaba fui a los espiritistas ahí ella recogió estos demonios pero ahora yo soy libre es cierto hay gente que está parado en este auditorio y están poseídos de un espíritu inmundo que los tiene lleno de concupiscencia la carne tiene estas tendencias pero cuando un espíritu inmundo de esa calidad se mete aumenta las pasiones carnales y un hombre que no puede estar sin mirar para aquí mirar para allá desnudar en su mente a alguien adulterar todos los días está poseído WNIK ahora recibo Puerto Rico esté vestido de poliéster aunque esté revestido del título que esté revestido aunque ocupe el puesto que ocupe aunque se vea manso está poseído de un demonio de concupiscencia Aleluya 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 ¿Cuántos quieren que terminemos y seguimos un poquito más? ¿Seguimos? ya vamos a terminar pero Aleluya oigan bien esta enseñanza del espiritismo se cogería tres o cuatro noches para poder enseñarlo todo y hay gente decente y buena dentro de esas prácticas no son gente todas malas lo único que se han engañado por un espíritu de engaño del demonio y si ustedes prueban su enseñanza con esto con la palabra van a encontrar que están mal están equivocados lo último sobre lo cual quiero hablar en esta noche es el satanismo la iglesia satánica de Anton LeBay que ha ido surgiendo y que muy pronto muy posiblemente en Puerto Rico después de esta película del exorcista abran un local para adorar abiertamente a Satanás Anton LeBay salió de una iglesia llamada cristiana y entró de lleno en una nueva enseñanza en una práctica nueva donde ellos han hecho su propia Biblia que le llaman la Biblia satánica y en esa Biblia están los ritos y ordenanzas de la iglesia satánica de Anton LeBay tienen en California en el templo mayor un altar y cuando se va a oficiar a Satanás la esposa de Anton LeBay la sacerdotisa suprema desnuda se acuesta sobre el altar y comienzan los ritos diabólicos ellos aparentemente y aunque esto parezca confuso usted los oye hablar y hablan de la moral de Satanás ellos hablan de la moralidad alta que hay que vivir y predican dentro de sus enseñanzas cierta elevada moralidad y esto quiero decirle que es peligroso porque dentro de esa mentira mezclan dentro de esa verdad de moralidad mezclan la mentira y entonces llevan a la práctica dentro de sus temblos unos cuadros horribles de orgías sexuales donde abiertamente tienen relaciones sexuales y usan métodos pagados y cosas satánicas para ofrecer su adoración a Satanás la iglesia satánica está incorporada ante el gobierno del estado está reconocida como una iglesia constituida y según las leyes tiene que recibir la excepción contributiva y el objetivo diabólico es que tarde o temprano iglesias como esta crean una imagen negativa de la venda de la iglesia y oigan para que entiendan esto lo peligroso han surgido clubes donde envían literatura especial para mantenerse al día sobre como usted mantener a su esposo con un poco de agua con matas y plantas como usted destruir a su enemigo con un poco de polvo de los huesos de alguien del cementerio esto lo venden por correo hay lugares por la radio en Estados Unidos y en Europa donde hay brujas que tienen sus problemas radiales y le dicen a la gente las mezclas que tienen que hacer de líquidos y de plantas para destruir un enemigo para sanarse de una enfermedad para mantener al novio para hechizar a la persona que quieren y la gente está siguiendo esta ola de ocultismo sin darse cuenta que el mismo Satanás los está arrastrando volviendo a Anto Lebey la iglesia satánica hay algo que ustedes quizás no comprenden que él no cree que Satanás es una persona él cree según sus enseñanzas que Satanás que el demonio que el diablo es el mal que hay en cada uno de nosotros pero se confunde cuando adora al demonio a Satanás como una personalidad esto es lo peligroso de esta enseñanza moderna yo quiero que ustedes se vayan de aquí con la enseñanza de la realidad de esta ola de ocultismo que está poniendo en peligro a millones de gente inocente y quisiera añadir a lo que estoy hablando lo más que ha entrado dentro de la iglesia cristiana dentro de la iglesia católica dentro de la iglesia evangélica y pentecostal y protestante ha sido la astrología esto es una práctica satánica de ocultismo y se ha introducido a través de algunos hombres que aparentan ser muy buenos que aparecen en la radio en la televisión y con sus melenas largas y sus túnicas y sus cosas artísticas hechizan la mente de la gente y en la televisión aparece aparece Jim Dixon con sus aparentes profecías astrológicas que algunas se han cumplido pero que si vamos a ver la mayoría no se han cumplido y esta parte del ocultismo de astrología es algo proveniente del infierno surgió en los principios de la humanidad en Babilonia y en aquellos lugares donde adoraban los astros del cielo los profetas ungidos por el Espíritu Santo movíanse a hablar y decirle que los que adoraban los signos del Zodíaco y los que miraban y preguntaban por el futuro a las estrellas no tenían parte ni suerte con el Espíritu de Jehová y en el día actual muchos siguen la astrología sin saber lo que eso es estos estos profetas de la astrología como Jim Dixon no saben a veces que están siendo usados de Satanás y menos lo saben la gente que están leyéndolo en los periódicos y la gente sigue esto ciegamente la astrología es la adoración de las estrellas y la astrología enseña que los cuerpos celestes pueden tener poder para dirigir nuestro futuro y para dirigir nuestra vida y esto va contradictorio a la enseñanza bíblica porque la Biblia dice por cuanto tornaron las cosas visibles y materiales y las adoraron Dios los entregó a un estado de corrupción y de depravación como vamos a ser y a creer que esa luna que creó Dios que ese sol que puso Dios allá arriba que esas estrellas que están allá pueden tener poder para dirigir nuestra vida hay algo bobo y tonto e idiota dentro de esta enseñanza astrológica y es que la antigua la astrología enseña que la tierra es el centro del universo los científicos en su mayoría no pueden ser astrólogos porque es una idiotez enseñar que la tierra es el centro del universo cuando se ha encontrado científicamente que la tierra no es ni el centro del sistema solar donde vivimos y que la tierra con los demás planetas irá alrededor del sol y que el sistema solar que vivimos se desplaza lento de la galaxia donde vivimos es algo contra la prudencia científica y la ciencia creer que las estrellas puedan dirigir mi futuro ahora no negamos que hubieron hombres como Hitler que tenía un cuerpo astrológico un número de astrólogos a quienes Hitler consultaba y los demonios conocían ciertas cosas y se las manifestaban a través de estos astrólogos y no dudamos que muchas batallas que ganó Hitler fueron por la consulta de los astrólogos pero una vez que el gobierno británico supo que Hitler estaba consultando a los astrólogos mandó a través de la red de espionaje británica información a los astrólogos despistadora y arruinó a los astrólogos de Hitler si estos fueran verdaderos representantes de algo verdaderamente más grande que el Dios del cielo no había ninguna información incorrecta que pudiera trastornarlos no negamos que Jim Dixon la astróloga número uno de Estados Unidos propetizó en cierto sentido la muerte de John F. Kennedy pero también oigan esto ella propetizó que en el 1968 Johnson sería elegido presidente de Estados Unidos y Johnson no fue elegido presidente de Estados Unidos porque no corrió ella propetizó sobre la vida de Jacqueline Kennedy y propetizó que se iba a casar con X y X tipo de allá de Inglaterra su profecía no se cumplió ¿sabe por qué? porque se casó con Onassis y cuando la profecía de ella salió el periódico puso porque salió se casó con Onassis el mismo día que la profecía de ella decía que se casaría luego con este individuo de Inglaterra y tuvieron que poner algo ahí al lado para señalar que esto que si aquello dale una vueltecita a esta astroga para hacerla quedar bien muchos han tratado de entrar en la rama de la astrología y han tratado de entender esto yo conozco de un hombre que entró a pedir a las estrellas y le salía todo bien pero cuando vino a darse cuenta estaba gobernado por espíritus inmundos que dirigían su vida bajo las señales de los signos del Zodíaco cuando quiso romper con esto y volver a Jesucristo vio que todo empezó a salir de mar ¿por qué? porque eran espíritus seductores que lo llevaban a una doctrina de error la astrología ni Jim Dixon se han atrevido a señalar que Jesucristo es el camino no le dicen a nadie que se arrepientan no le dicen a nadie que se conviertan a Cristo y una enseñanza espiritual y una religión que no le diga a los hombres que Cristo es el camino que la sangre de Cristo es lo único para redimir pecados que el único remedio del hombre y la humanidad es entregarse a Cristo no importa qué milagros haga no importa qué revelaciones propéticas ahora si no tiene esta prueba del arrepentimiento y del espíritu de Dios no 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 vale nada aleluya y termino con estas palabras la respuesta al espíritu del demonio de ocultismo es una iglesia una religión con el verdadero espíritu de Pentecostés el fuego que descendió en la iglesia primitiva hacía que los ocultistas los ocultistas de Samaria quemaran sus libros de magia blanca y magia negra y de hechicería y de espiritismo y este espíritu santo que se derramó el día de Pentecostés es el único espíritu verdadero limpio puro y santo que puede cambiar la situación de un pueblo que andan como locos en las casitas donde le leen las hojas de té donde le leen la baraja donde le leen la bola de cristal donde el hechicero les dice que vayan al cementerio a hacer brujería este pueblo que anda ciego hay un espíritu que se derramó en el día de Pentecostés y este espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad puede derramarse si el pueblo pide otro Pentecostés otro derramamiento del espíritu de Pentecostés para no tener que andar tras un montón de explotadores que viven del pueblo sencillo no saben cómo trabajar y tienen que vivir leyendo los signos del zodiaco por la televisión y leyendo barajas y haciendo hechicerías y brujerías esta noche yo pudiera hablar tres días y cuatro porque tengo más que hablar pero yo quiero hacer un llamamiento esta noche a toda persona en su casa a toda persona aquí reunida esta noche no se mueva nadie que quiere recibir a Jesucristo que quiere entregarse a Cristo venga aquí al frente venga aquí venga aquí esta noche y deje que la liberación de Dios pase adelante sigan pasando esta noche Dios te va a libertar Dios te ha hablado a tu vida en tu casa Dios te ha hablado aquí en este auditorio esta noche tú puedes ser libre de tu enfermedad de tu pecado de tu maldad ese espíritu inmundo que te ha atormentado puede libertarse fuera los que están aquí al frente hay gente con sillas que impiden que la gente pase al frente abran camino para que todo el mundo pueda pasar sigan pasando de todos los lados vengan a este altar a buscar al verdadero exorcista al exorcista que el demonio no puede echar por una ventana al exorcista que echa afuera a los demonios del alma y del cuerpo al exorcista que no resiste necesita agua y di un crucifijo que con su palabra ordenó a los demonios salir y ellos salieron sigan pasando sigan pasando vienen de todos los lados allá en tu casa tú estás también llorando si tú estás mirando ahora mismo y estás llorando porque por años has estado engañada de una simple voz satánica y has salido de tu error esta noche la bola de cristal no te había podido decir la verdad pero hoy a través del cristal de la radio se ha escuchado el mensaje de liberación siguen pasando siguen pasando si anoche este altar se llenó de almas más tiene que llenar esta noche los cristianos que alguien haya a su lado no los deje irse sin traerlo este altar esta noche allá en tu casa yo sé que estás ahora airado con esos libros de magia negra y de magia blanca que te han tenido sin fe y sin esperanza pero primero déjame orar después que llores puedes ir al patio a quemarlos rompen la bola de cristal después que lloren por ti echa las barajas al fuego ya no las necesitas ya no necesitas el agua especial sino el agua del cielo que no se ve siguen pasando déjenle pasar allá en lo último de esta multitud donde hay miles aquí esta noche hay alguien que está angustiado por venir empieza a pasar siguen pasando aquí en este lado los hay también siguen nadie esté sin comunión los espíritus del demonio están en el aire y están tratando de seducir a algunos a no venir aquí siguen pasando siguen pasando es una multitud la que hay aquí al frente pueden echarse para este lado también tú bien hoy en tu casa si yo sea amiga tú has sido el brujo el espiritista para que te retenga tu esposo pero todavía él sigue teniendo dos o tres esposas ya no necesitas eso busca busca a Dios siguen pasando a recibir a Jesús